Una semana después del comienzo del juicio por la muerte de la pequeña Sara, en agosto de 2017, hemos oído por primera vez a los sanitarios y policías que acudieron al aviso. Me llamó muchísimo la atención la cara morada que tenía y luego tenía las uñas levantadas. Todos coinciden en la inusual reacción de los acusados. Yo me esperaba encontrarme una histeria, una tranquilidad no normal. Llevo 39 años, va a ser este año en la policía y me sorprendió mucho su actitud defendiendo a Roberto al 100%. Estuvo tres horas y pico declarando con una frialdad que a mí personalmente me sorprendió muchísimo. Hablan de Davinia, la madre de Sara y Roberto, su pareja. Ellos ya han declarado por la muerte de la menor que tenía solo cuatro años y según la autopsia murió tras recibir varios golpes en la cabeza y previamente fue violada. Presuntamente lo hizo él, Roberto, que en la segunda sesión del juicio declaró nervioso con la voz entrecortada y defendiendo en todo momento su inocencia. Yo no he intervenido en ninguna lesión, nunca le he pegado a Sara y jamás lo haría. Una versión totalmente opuesta a la de la fiscalía que mantiene que el acusado es el autor material de la muerte de Sara. Siempre que la niña tiene lesiones ha habido un contacto, una relación con el acusado. La mañana del 2 de agosto de 2017 los servicios de emergencia acudieron a la casa de Sara. Roberto era el único adulto que se encontraba ahí en ese momento. Levanto la persiana y le abro la ventana y la veo que está inerte con un brazo colgando a la derecha. Trasladaron a la menor al hospital con un traumatismo cráneo encefálico. Al día siguiente falleció y Roberto fue detenido. Se interrumpió la declaración porque decían que la niña tenía agresión sexual y como era el único varón que estaba ahí que me tenía que quedar detenido. Eso es lo que más sorprendió a Davini, a la madre de la menor, según ha declarado... Me daba crédito. Digo, la que tenía que sufrir mi niña. Entre llantos y aparentemente afectada. Ni si me paso por la cabeza que ni se tiene algo que ver. Señora Davini, tranquila, ya está. Pero la fiscalía no tiene dudas de que Davini era conocedora de la situación. Alrededor de la acusada saltan todas las alarmas. Y ella lo sabe. Y esa alarma se le manifiesta a ella. Y ella sigue igual. Las alarmas saltaron principalmente por las lesiones que los sanitarios vieron en la niña. Desde la parte superior a la parte inferior de las nalgas estaba llena. Llena de hematomas. Estaba llena de hematomas. Eran claramente una marca de una mano. No me parecían hematomas de un niño que se cae, vamos. Siguiendo el protocolo, denunciaron que Sara sufría malos tratos, aunque su madre le quita importancia. Pero vamos, no eran tan espectaculares como os ha dicho. Ya. Eran chiquinines. Incluso los servicios sociales estaban estudiando su caso. Y el mismo día en que Sara estaba en el hospital, tenían previsto hacerse cargo de las niñas. Se llama la madre para comunicarla que venga a... A entregar las nalgas. Y es entonces cuando le dice la madre que la niña está en parada cardiorrespiratoria en el hospital. Fue la última paliza que presuntamente Sara recibió de manos de Roberto la que le hizo perder la vida. Ahora se enfrentan a una pena de prisión permanente revisable por diferentes delitos de malos tratos, violación, abandono familiar y asesinato. ¡Suscríbete al canal!